Saludiano Candia, Oscar Ruiz, Diego Churín, Nelson Aedo, Jorge Benítez y Marcelo Palau. La pelota la maneja Marcos Cáceres, el capitán dentro de la cancha. Jugando para el Beto Espínola. Limpia muy bien el camino el Beto, mete el pase filtrado, no podía dominarla el Pachi Carrizo. Lo rebotó en la parte de la tibia y se perdió por un costado lateral. Corresponde la visión para Juan Escobar. Va pidiendo Aguilar, presionado por Arevalos. Descarga sobre Marcos Cáceres. Va picando el Beto Espínola, está habilitado, atención, gran pase. Está dentro del área el Beto, el Beto, el centro por bajo. A las manos de Marino Arzamendia, que estaba atento por el otro lado. Llegaba cerrando la Rivey. Desentendimiento en zona ofensiva para Cerro. Este el pelotazo Marino Arzamendia. Lo va a buscar Arevalos. Se desvía con la cabeza el Beto Espínola. Este el derechazo Juan Aguilar. La Rivey que intenta bajarla. No la puede dominar, ahora sí la Rivey va cediendo la pelota. No la puede dominar, ahora sí la Rivey va cediendo la pelota para Novik. Este Novik gira y se va a apoyar en Villasanti. Toca de primera para el Beto Espínola. Desviaba en el camino Ortiz y va recuperando el esportivo ruqueño. Domínguez que adelanta. Traba, por allí Marcos Cáceres. Arevalos que no podía. Villasanti que hacía lo general. Es falla. Y el traba el pase Villasanti. La pelota le queda al Pachi Carrizo. Buscaban a la Rivey. Quitaba como podía Ferrari. Presionó y recuperó el Beto Espínola. Va Novik. Le quiere pegar Novik. Apunta y tira. Toca al medio para la Rivey. Y está, termina tapando Marino Arzamedia. Llegó profundo Cerro Porteño. Perfecto, ya me va a contar también el itinerario cuándo viaja, cuántos estarán en esa lista de viajeros. ¿Ya está o eso todavía se va a definir? Todavía no, todavía no. Después de este partido se va a definir. De hecho se va a publicar también la lista Buena Fe que ya fue presentada la Conmebol. Pero aún no ha sido publicada. Se va a hacerlo. Revienta a Oraldo Quiñones. Adelanta a sus líneas Cerro Porteño. Por eso ya recuperó Juan Escobar. Jugando para Marcos Cáceres. El Beto Espínola la pide. Julio Baez. Prefieren jugar a la para Novik. Dejó pasar la pelota a Novik. Pero no estaba nadie con Lima. Por eso recuperaba. Coincidimos todos. Me parece que este es el equipo más rápido que puede presentar Cerro. Más dinámico que puede presentar Cerro. El de ahora. El de hoy. El que está jugando en este caso. De los más rapiditos que tiene. Parece que están todos en cancha. Y muchos mencionaban dentro de esos rápidos a ese ausente me parece. Y este es uno de los rápidos también. Va Carrizo. Mete el cambio buscando a Novik. Ya le va haciendo la espalda al Beto Espínola. Espera abajo. La pelota para Alberto. Revolución para Novik. Aba Cerro Porteño. Quiere el primero. Novik que mete la diagonal. Filtró la pelota. Termina quitando como podía. Coronel. Y ahí ya recupera Cerro Porteño. Como decíamos adelanta sus líneas. Y lo va arrinconando al equipo de la Ciudad de Luque. Marcos Cáceres jugando más atrás para Juan Escobar. Se va abriendo por ahí. Pelotazo de Arza Mendias. Salta y gana por arriba Escobar. Jugando el Beto Espínola. Mucho más atrás para su alquero. Juan Pablo Carrizo. Cáceres. Presiona Ortiz. Cáceres se complica el punte. Ortiz. Guita de cabeza. Para jugar Diego Barreto en el partido anterior. Partido pasado frente a Sola América. Y tuvo problemas gástricos. Gastrointestinales Diego Barreto. Antes de ese compromiso. Diez minutos antes. ¿La apuró? Ese fue el parte médico. Por izquierda. Marcos Cáceres va picando ahora el Beto. Se frena porque va jugando Báez. Ahora sí llega la pelota a los pies del Beto Espínola. Hernán Novick la pide Villasanti. Se mueve Cerro. Busca la manera de entrar. Este es Aguilar. Se va proyectando. Arza Rojo y punteó Aguilar. Aguilar mantiene la posición Cerro Porteño. Pero no puede romper ese cerrojo del Esportivo Luqueño. Sí, porque prácticamente hay dos líneas de cuatro allí. Bien plantadas, bien marcadas para el Esportivo Luqueño. Fíjense que Paulo Lima y Ferrari son los últimos. Vienen esa tarea de romper prácticamente la creación. Por los costados me parece que está el camino para Cerro. Para tratar de hacer daño. Por aquí no ha utilizado mucho. La pelota a los pies de Espino. La meta al medio para Novick. Novick que se apoya en Baez. La verdad es que filtra. Va Novick. Está el remate de Novick. A las manos de Arzamento. Está elevando también esa vara de la tarjeta amarilla me parece. Avanzaba Marcos Cáceres. Este es Novick jugando para el Beto Espino. La presiona Marcelo Baez. Devolución para Novick. Este diagonal Novick. Espera a Larry Bates. También la va pidiendo Carrizo. La pelota va para él. A ver. Vuelve. A regalar la pelota. Aguilar. Carrizo. Marcos Cáceres. Abriendo sobre el Beto Espínola. Levanta la vista el Beto. Espera Villasanti. La pelota va para Matías. Se acerca. Walter Dix. En esa función creativa. Pero cuando aparece. Y sobre todo se junta con Ibarra. Muestra cosas muy interesantes. El esportivo loqueño. El comentario de Francisco López en una presentación de Tigo. Devolución de Novick para el Beto Espínola. Lo persigue Ibarra. Jugando al medio para Villasanti. El niño por eso va y recuperaba. Puntea ahora Ortiz. No podía Villasanti. Ahora sí. Jugando para Marcos Cáceres. Habilita al Beto Espínola. Espera Novick. ¿Está Novick o no está? A ver. Mete diagonal Novick. Jugando sobre Carrizo. Espera Arzamendia. Bueno. Marcos Cáceres jugando para Villasanti. Va girando Villasanti. Adelanta para Báez. Julio Báez. El Beto Espínola. En su retroceso recupera la pelota Walter Ortiz. Gira muy bien Ortiz. Mete para que acelere Ibarra. Por el costado izquierdo y acelera Ibarra. Mete el freno ahora. Gira Ibarra. Puntea la pelota Marcos Cáceres. La baja Aldo Quiñones. Jugando muy bien. Se olvidaron de la pelota los hombres del uqueño. Punteó el Beto Espínola sin falta. Este es Novick. Abilita Aguilar. Va subiendo por izquierda Arzamendia. Problemas y no posiciona el Beto Espínola. Devolución de Aguilar para Matías Villasanti. Jugando sobre el Beto Espínola. La pelota de Marcos Cáceres. Jugando para Juan Aguilar. Todo esto es Aguilar jugando para Báez. Evolución para Juan Aguilar. Rapide por el medio y Ronald Novick. Levanta el brazo el Beto Espínola por el otro lado. Ya lo vio Novick. Le ha filtrado la pelota. Y no alcanzó el Beto Espínola. Estuvo bien en la intención Novick. Allí está Diego Barreto. Tomasía para Marcelo Báez. Ya jugó rápido Ortiz. No pudo aguantar la Ibarra. Por eso recuperaba Novick. Jugando Aguilar. A Edo que toca la pelota para Larribe. Retraza para el Beto Espínola. Este hace lo propio. Por eso se la deja Marcos Cáceres. Que ya mete el pelotazo. Saltaba y ganaba por arriba. A Edo. La Rivey. Va a hacer el rebote. Te queda Marcelo Báez. Ya me va a contar, señor González. La lista que publicó la APF hoy de los convocados de Eduardo Berizo. Yo creo que Gigue está teniendo una cámara acá. Porque estaba preparando justamente ya las anotaciones para decirlo en cualquier momento. ¡Qué nivel! Atento siempre. Presiona y ganó Ibarra sin falta, dice el árbitro. La pelota para Evalos. Se le levantó la pelota a Evalos. Retrocede. Espínola. Guita por un costado. Espínola tras la... Fue buena una opción clara. Que podía haber tenido mejor final aquí. Jugando en territorio de Cerro Porteño en el Deporte Buluqueño. ¿Hay falta? Sí, hay falta, dice Samaniego. Buen tiro libre que va a tener el esportivo luqueño entonces. Dale, dale, dice. Y lo alienta constantemente. El esportivo por el primero del partido. Advertencia para Ferrari. El centro de Ortiz arriba. Peinó el veto. Y no pudo cerrar de manera precisa en el segundo palo. Evalos también se iba metiendo por su espalda. Pablo Lima. En esta se acaba de salvarse. Esa posición y de pelota fija hizo daño luqueño. El comentario de Pancho López en una presentación de Tigo. La pelota para el veto. Espínola por derecha. Mete el centro. Desvía en el primer palo. Marcelo Báez. El rebote para Novik. Termina pegando en Ferrari. Sale Arzabendia. Quita con los puños. Termina pegando en Ferrari. Sale Arzabendia. Quita con los puños. Pelea por arriba Marcos Cáceres. Termina ganando el cerro. La pelota le queda a Espínola. El centro de Espínola. El segundo palo para Novik. El cabezazo de Novik. A las manos de Arzabendia. No tuvo potencia ese cabezazo. Viene la presión. Sí, porque ya llegaba prácticamente. De retener un poco más. Esperar la seguridad de un que otro compañero. Tratar de generar algo más. Que ese remate desde muy lejos. Un abrazo para el vinero. Presionó. Gana Ortiz. Sin falta dice el árbitro. Y va Ortiz. Se perfila para pegarle. Apuntó y tiró. Tras el rebote. Arébalo. Arébalo con ese remate. En este caso. De Walter Ortiz. La pelota la maneja Marcos Cáceres. Va esperando. El Beto Espínola por derecha. Va el pase para él. Por el medio la va pidiendo Villasanti. Prefiere meter el centro a la área. Se desviaba en el camino. Por eso va quitando a los quiñones. Ahí va bajando. Juan Aguilar. Este es Matías Villasanti. Vuelve a abrir el centro a la área. Se desviaba en el camino. Por eso va quitando a los quiñones. Ahí va bajando. Juan Aguilar. Este es Matías Villasanti. Vuelve a abrir por derecha para el Beto Espínola. No presiona por allí. Va. Pasó de largo. Se quiere meter el Beto. Termina recuperando. Muy bien. Marcelo Báez. Le robó la pelota literalmente. Este. Le robó la pelota literalmente. Este es. Arébalos. Va abriendo de vuelta para Marcelo Báez. Presiona Espínola. Viene inventando su error. Así que pasó muy bien. Y después se quedó. El Beto Espínola porque también venía cerrando allí el lateral rápido. Como pedía la jugada. Gustavo Arébalo también. En esa última. Está apareciendo mucho en el esportivo gluqueño. Está apareciendo Arébalo. Pero de manera desordenada. El comentario de Francisco López en una presentación de Tigo. Entusiasma al público de Cerro aquí en la nueva olla. Este es Carrizo jugando para el Beto Espínola. Lo sale a presionar Marcelo Báez. El centro del Beto para Edo. Y la pelota pasa cerca del palo derecho. Aquí se acaba de salvar el esportivo. Gracias mi querido Kiki. Aunque este está de cumpleaños. Da una semana ¿verdad? ¿O cuándo? El lunes. Atención que mete la cabeza. El Beto Espínola para Carrizo. Que sale rápidamente. ¿Hay algo preparado? Siempre hay algo. La pelota que termina ganando Domínguez por derecha. Arribei. Espera a Novik. Por el otro lado va Edo. También Carrizo. Por el medio acompaña Aguilar. Este es el freno Novik. Espera el acompañamiento del Beto Espínola. Este es Villasanti. Carrizo. Jugando el... El acompañamiento del Beto Espínola. Este es Villasanti. Carrizo. Jugando el Beto. Cortinado por Ortiz. Y va Novik. El centro por bajo para Villasanti. Villasanti que fitra la pelota para Novik. Está el primero. El centro al medio. Está Edo. Y la... No se da por vencido. Aquí estoy. Dice el nuevo capitán de Cerro Porteño. Y marca el primero del partido para destrabar el resultado. Para que se rompa el cero y se rompan las gargantas aquí. En la nueva olla subrana hay fiesta en las gradas. Jugando Villasanti. La pelota sobre Aguilar. Este es Marcos Cáceres. La pelota para el Beto Espínola. Este es el freno del Beto. El León Guaraní. El nuevo capitán y el 1 a 0 para el ciclón. El nuevo dueño del brazalete del capitán en Cerro Porteño. En el son los locales. Tercer tanto en este torneo. Apertura. Y se convierte en el máximo goleador en el campeonato para Cerro. Repercusiones en el banco de Esportivo Luqueño. Bueno, a ver Roberto Tiburón Torres mirando al banco en Cerro. Espérenme que se viene el Beto Espínola en la gran pase de Aedo. La pico. ¡Oh, Isaac Corsa Mendia, señores! ¡Oh, Isaac Corsa Mendia! Señores, sensacional el portero de Luqueño. En gran incursión del Beto Espínola en una pared con Aedo Valdés. La quiso. Es el peor momento de Luqueño en el partido y el mejor de Cerro. Allí una mala salida. Falta de confianza en esa última. Y Larry Bays acaba de perder el segundo. Porque no la pudieron sacar los de Luque. Va saliendo Arzamendia. Se conecta con Matías Villasanti. La pelota ahora. Era coronel el que estaba en la cobertura. Pasó de largo. Novi. Mal toque corto de Ruiz. El centro. Ahora el segundo palo de Novi para el Beto. Le pegó directo al arco. El Beto le iba reclamando por el otro lado. Juan Escobar volvió a llegar Cerro con mucho peligro. Bueno, jugado, trabajado desde el laboratorio en este caso. Ahí le va a entrar al tiro de esquina. Ruiz en el centro. Primer palo. Cabezazo. Era del Beto Espínola. Terminó ganando por arriba. Y Churín no pudo cerrar en el segundo palo. Volvió a ganar por arriba. Cerro esta vez lo hizo el Beto. Sí. Prácticamente está ganando Churín. Jugando. Para Aguilar. Este el freno Aguilar. Y va cambiando la pelota para Alberto Espínola. De buen trabajo el Beto. Sí. Cumplió. Hasta aquí al menos. Novi jugando la pelota para Espínola. Mete el centro. Al segundo palo para Edo. Está al cabezazo. De buen trabajo el Beto. Sí. Cumplió. Hasta aquí al menos. Novi jugando la pelota para Espínola. Mete el centro. Al segundo palo para Edo. Está al cabezazo. Que no puede conectar en el zona Edo. Lo iba cortinando muy bien. Y molestando allí Ramón Coronel. Y desde los costados. Cerro con Alberto Alberto Espínola. Ortiz. La pelota que se desvía. El Juan Escobar será el lateral para Luqueño. Coca-Cola. Y el tiempo de juego indican que van 32 minutos de este segundo tiempo. Y Pilsen y el nuevo marcador dice que esto está 2 a 0 a favor de Cerro. Hubo una plancha. Sí, señor. Por eso termina sancionando infracción Ruiz. Este es Villasanti. Toca y toca Cerro. Que por los bancos. ¿Qué dice Jubero? Bueno, hace un ratito habló con Aitor García. Seguramente viendo qué va a ser el Sportivo Luqueño a partir de ahora. Sigue contando indicaciones. Tiburón Torres a sus dirigidos. Pero no levantó nunca el pie del acelerador. Jubero, ¿verdad? Coronel. Este es el centro. Coronel desvía a Juan Escobar. El rebote. Le va quedando a Novic. Le cede la pelota a Espíndola que quita. Aguilar. Triangula muy bien para salir Cerro Porteño. Devolución de Novic para Aguilar. Domina muy bien. Pasó de largo Salinas. Gran acción de Aguilar. Brota atrás. Y el que estaba atento era Marino Arzamendia. Para callar lo que podía haber sido el tercero de Cerro. Bueno, aquí una acción. Y me parece que hay un toque ahí abajo. Contra Nelson a Edo Valdés. Que lo frena un poco. Para ver esta acción. El pase al vacío. Y está habilitado. Alexis Rojas se apoya en Rivero. Jugando más atrás para Baez. Va Luqueño ahora. Este es Rojas que es rápido. Rojas puntea muy bien la pelota al Beto Espíndola. Vuelve a comenzar todo Rojas. Levanta la vista Rojas. A ver cómo resuelve Alexis. Mete el cambio. Espera Ramón con otros individuales. Después uno tiene que eso. Armarlo en un equipo. Y hacerlo de vuelta allí. Que vuelvan a rendir allí. Buscó el alto pase el Beto Espíndola. Recuperó Marcelo Baez. Se va la réplica para Luqueño. Adelantó el pase para Alexis Rojas. Pero fue muy fuerte. Con esta victoria Cerro Portoño se pone a un punto de San Lorenzo. En la tercera ubicación está Cerro Portoño con 17 puntos. San Lorenzo está con 18. Y mañana jugará contra Libertad. Hablando de San Lorenzo todo el plantel observando este partido concentrados. Así que un saludo allí a la doctora Albita. La profe Albita. Ah, un abrazo para Albita. Así que me quedé mirando una acción de juguero ahí. Este es Churín. Jugando para el Beto Espínola. Devolución de Marcos Cáceres para Espínola. Pelotazo de Espínola buscando a la Churín. A este señor. Estamos viendo a Hernán Novick. A cómo termina el partido. Digo enteramente desde lo físico cómo va a terminar el partido de Marcos. Corrió mucho. En el primer tiempo se le dio un poco sentido. Con miras a lo que va a ser Copa Libertadores. Porque hoy ha tenido un gran partido de Hernán Novick también. ¿Este gesto de Vila Santi? ¿Pasó? Bueno. Decíamos y hablábamos de Luqueño un poquito. Que lo aguantó hasta donde pudo hacer rojo. Después llegó el primer gol. Fue un golpe anímico importante para el equipo de la República de Luque. Cuando trataba de salir y de despertarse un poquito. Ese letargo futbolístico de... No tiempo por sobre todo. Principalmente por el funcionamiento del equipo. Porque a veces el equipo puede ganar pero... Se fue corrigiendo errores a lo largo del partido. Me parece Cerro. Se fue encontrando muchas puertas cerradas allí en el primer tiempo. Y después en el segundo tiempo como se fue corrigiendo mucho más. Y reitero esto. Le hizo muy bien el ingreso en la defensiva. Para Cerro Porteño. Porque lo vimos a un Larribee un poquito ya decaído en este segundo tiempo. Después se hizo el cambio. Y a partir de allí entonces el ingreso de Churín también que no tuvo una... Y espérenme que se viene Rubín, Rubín. Para su pierna menos a la hora. Sí, para la zurda. Acaba del remate. La pelota al travesaño. Ahí está.